Comparte, comparte y regálame un like, dale comparte, comparte y regálame un like, regálame. Aquí hablamos en serio y con respeto, vamos al grano, a lo concreto, aquí hablamos de todo y en todo yo me meto, voy a mantener la calma, te lo prometo, sígame, 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 esto no te lo pierdas tú, vamos. Ya empezó, de todo con fe, aquí se habla de todo, de todo con fe, dale repite mi coro, de todo con fe, dale comparte y así te enteras de todo. Ay, 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 dale regálame un like, cuando tú te enteres, de todo con fe, que esto es lo que hay. Comparte, comparte, regálame un like, dale comparte, comparte, regálame un like.